Estamos de vuelta con ustedes, esta vez en compañía de nuestro colega, el caballero del deporte. Ilustre. Ilustre. Volvimos a la normalidad. La verdad que pensé que iba a estar solo, pero le agradezco la compañía de ustedes. El hombre de la armadura deportiva. El hombre de la armadura deportiva. Acá estoy. Desembaina el socotroco y cuéntanos qué nos vas a traer para el programa este sábado. Este sábado es muy importante porque, como me encontraba un poco solito, porque José ya no está más con nosotros, pero este año vamos a estar con una reina. Estamos buscando la chica de Dimension Sports. ¿Está bien, Carlos? Interesante la opción. O sea que la convocatoria está abierta para todas las niñas interesadas. Para todas las niñas. La chica de Dimension Sports. La chica de Dimension Sports. Y las edades son de 16 para arriba. Acepto 99 años, 97. No hay discriminación. No hay discriminación con tal de no estar solo. Después de que tengan conocimiento del deporte. Totalmente. Y manejen el tema. Pequeño conocimiento. Manejen el tema, vengan a hacer las entrevistas, no hay problema. 99, 80, 60, 16, 15, 25. ¿Esas son las medidas o las edades? Las edades. Las edades. Las edades. Pero todas clasifican entonces. Las edades. De todas formas, no déjenme ver el sábado a las 11 de la mañana. Ya tenemos tres modelos que se postularon para la chica de Dimension Sports. O sea, que es un concurso de convocatoria pública para que todas las damas que estén interesadas en integrarse al programa lo hagan a través de esta modalidad. Correcto. ¿Y cuándo vamos a conocer quién es la chica de Dimension? Bueno, esa es la sorpresa. ¿O cuándo las vamos a conocer nosotros? No, no, no. Esa es la sorpresa. Las tenemos que conocer antes de que tengas el peredito final. Las vamos a traer en estudio, pero primero tienen que ver el sábado. Van a ir estudiándolas, mirándolas, pa, pa, pa. Y cuando las vean acá y definitivamente vamos a ponerle el sello cuál es la chica de Dimension Sports. Y además de tener el privilegio de estar en la conducción del programa, ¿hay otro reconocimiento para los participantes? Hay varios reconocimientos, pero eso lo vamos a dejar en stand-by y lo vamos a seguir analizando aquí en estudio. ¿Qué más de compartir compañía contigo, no? Ese es otro reconocimiento. Eh, Carlin, para mí. Eso es un premio. Por sí ya es un premio estar al lado de este ángulo, por ejemplo. Gracias, gracias. Gracias por sentirme cada vez más ancho. Ese es el plato fuerte entonces para este sábado, la convocatoria para convertirse en la modelo de Dimension Sports. Totalmente, Carlin, así estamos con el 2011, buscando la chica de Dimension Sports. Pero también hay otras informaciones de interés en el programa. Sí, señor. Soccer Place. Soccer Palace, Florida.com. Esa es la página que tienen que visitar para que ahí observen y vean todos los detalles de estos partidos. Las tablas de posición. Tengo entendido que los Piratas van con 15 puntos, los Illegal United van con 14. No, es un torneo súper caliente, tensión, nerviosismo. Hay mucha gente conocida de acá en la ciudad jugando a este torneo. Y hoy que estamos con un clima de mucho frío, es ideal, Carlitos, a los dos les digo que vayan, pueden verlo. O por internet pueden ver en directo. Cada partido que se está jugando ahí, si quieren ver a algún amigo, si es verdad que está jugando ahí, lo pueden comprobar. ¿Y el stream de los partidos lo podemos hacer entonces a través de este sitio que tú mencionas? Correcto. Repito, SoccerPalaceFlorida.com. Para aquellos que no pueden llegar entonces hasta el recinto y que quieren seguir todas las incidencias del campeonato que allí se desarrolla, en el único recinto cubierto del suroeste de la Florida que ofrece fútbol indoor, pues tienen que visitar ese sitio en internet para que puedan seguir las incidencias de este torneo que tú mencionas, que es un torneo caliente con la participación de muchos residentes. Y de buen gole y que acaban de estar ahí. Ah, buenísimo. Y la edición también de un tal Diego Vergara, muy buena la edición de esta parte, los felicito. Y bueno, ahí lo ven, es colorido, banderas, la carpeta, la gente, un lugar muy divertido. ¿Dónde están ellos localizados? Sí. Bueno, es un poquito, no complicado, pero está al lado de la carrera de los perritos, el dog truck. Ah, por la Bonita Beach. Sí, la Bonita Beach. Pero de todas formas tienen que entrar a SoccerPalaceFlorida.com y ahí tienen toda la información. De cómo llegar hasta ahí. De cómo llegar hasta ahí. Y además de las actividades de campeonato, ellos también rentan el lugar para fiestas privadas. Ahorita acaban de abrir, este martes acaban de inaugurar la Academia para Niños. También es otra opción para que inscriban a sus chicos. Mejor dicho, el que quiera jugar fútbol. Ya tiene dónde. A si llueva, truene o relapaguee. No hay justificativo. Allí es el lugar. Ahí está. Ese es el primer lugar del Southwest Florida. ¿Y en la Academia de Niños reciben a niñas también o es solo para caballeros? Es mixto. No hay ningún problema. Donde que quieran dar el cabezazo al balón y la cascarita. Carita, bienvenidos. Y les sigo, Carlin, les sigo aconsejando. Por favor, lleven a sus chicos a hacer deporte. No los dejen que estén todo el día con su computadora. Todas las cosas de electrónica que están metidas, saquémoslo y llevámonos a hacer deporte. Importante. Recuerden entonces las damas que están interesadas en integrarse al equipo de Dimension Sports. Este sábado, en la transmisión del programa, conocerán más detalles de esta convocatoria. Para todas las damas de todas las edades, desde los 16 hasta los 99, lo mencionó Andy. Para que entonces usted se integre al equipo de Dimension Sports y forme parte del programa que destaca el contenido del deporte 100% local en el suroeste de la Florida. Dimension Sports. No dejen de verlo sábado a las 11. Y si ustedes quieren comunicarse con nosotros y preguntarnos acerca del concurso, lo único que tienen que hacer es llamarnos al 239-200-1301 para que nosotros entonces los pongamos en contacto con el señor Valiente, el caballero de la armadura deportiva. Sí, señor. Que está a cargo de la producción, conducción del programa, para que ustedes entonces se integren a su equipo. Muchísimas gracias, Carlin. Es un honor tenerlos conmigo, pero muy pronto habrá acá una reina, la chica de Dimension Sports. En fundar el socotrojo. Guárdalo nuevamente. Además, recuerden que a través de nuestro sitio en internet ustedes también podrán obtener mayor información sobre Dimension Sports para que estén al conocimiento, en contacto de todas las novedades que se generan en el programa y también si ustedes tienen sugerencias de historias, de acontecimientos deportivos, de personalidades, de personajes del deporte local, pueden hacerlas llegar a la producción de Dimension Sports a través de www.delatinos.pew. Correcto. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Con un balonazo.